En este encuentro el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, resaltó el hecho que ambas naciones, Irán y Nicaragua, tienen historias de lucha en común, coincidiendo en el tiempo con sus revoluciones populares. En el año 1979 triunfó la revolución de Irán y en el año 1979 triunfó la revolución de Nicaragua. Somos revoluciones hermanas y quiero enviarles en nombre del pueblo de Nicaragua, a el líder supremo de Irán, el ayatora Ali Jarmayen, al presidente Ebrahim Raisi, con el cual tuvimos una conversación telefónica hace poco, y al héroe y mártir en la lucha por la paz, el general Kacen Salaimani, que fue asesinado por los imperialistas de la tierra cuando él luchaba por la paz. Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Económicos de la República de Irán destacó el respeto y admiración que tiene al presidente de Nicaragua por ser uno de los pioneros de las revoluciones en América Latina, al tiempo que felicitó el resultado de las recientes elecciones y el nuevo mandato, que inició el pasado 10 de enero. Cuando nos dimos cuenta que Estados Unidos ha empezado una amenaza contra ustedes, sentimos una obligación nuestra venir aquí y declarar que Irán está con Nicaragua y Irán está junto a Nicaragua. Los buenos amigos tienen que acompañarse uno al otro en condiciones como estas. Nosotros hemos venido aquí para decir a usted, señor presidente, señora vicepresidenta, al pueblo de Nicaragua, que el pueblo y el gobierno de Irán está con ustedes y estamos juntos en este camino. Durante su estadía en el país, el jefe de la Delegación de la República Islámica de Irán se reunió con diferentes funcionarios del gobierno central, con quienes se plantearon varios aspectos importantes, entre ellos la disposición para cooperar y colaborar en diferentes áreas. Para TV Noticias, Román Rodríguez.